A veces pienso que la mayoría de ustedes son agentes del Partido Comunista Chino. Todos los que votaron a favor del Pacto Verde Europeo y la directiva que prohíbe el motor de combustión en 2035 son responsables, pero ahora me doy cuenta que además son hipócritas y farsantes, porque todos los que están de aquí hasta allá votaron a favor y ahora aparecen como defensores de la industria del automóvil. Renunciar a una industria en que éramos líderes mundiales para ser dependientes de China, que produce el 70% de las baterías y controla la cadena de suministros para su producción, es la mejor forma de inducir el suicidio de la economía europea. En España la industria del automóvil da trabajo a dos millones de personas, es el 10% del PIB, y ha caído más de un 15% de la producción. Audi, Volkswagen, Renault, Seat, todos cerrando fábricas y lanzando trabajadores a la calle. En España el coche más vendido es uno cuyo precio de venta no supera los 14.000 euros. Hace 10 años era un vehículo de 18.000 euros. Ya están consiguiendo su objetivo, han hecho más pobres a los europeos. Mientras hay políticos que consideran que la libertad consiste en cambiar tu coche por un bono transporte, y otros liberticidas imponen las mayores restricciones a la circulación de personas humildes que se conocen en la historia de Europa, como en Madrid. Las fronteras abiertas a los ilegales y las ciudades fortaleza cerradas a los que no pueden comprar un coche caro e ineficiente. Miren, hace unos días envía a von der Leyen una carta exigiendo adelantar el estudio de impacto para poner fin a esta directiva criminal. 55 de ustedes la apoyaron. El resto supongo que está pensando en comprarse un coche eléctrico chino. Pero los de ahí fuera no tienen nuestros sueldos y no tienen esa libertad. Muchas gracias.